¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Valoran! Y en el día de hoy estrenamos nueva serie, la primera guía del canal, en este caso, para enfocarnos en mejorar nuestros FPS dentro del juego. ¿Por qué motivo? Primero, por mí mismo, chicos y chicas, porque me iba el ordenador muy mal. Para la gente que vea mi streaming, juego a 240-260 FPS, pero de repente me daba bajones incluso a 160. Me daba unos latigazos de la hostia y no podía jugar tan cómodo como hace unos meses. Y gracias a esta guía de 5 pasos, una guía en la cual no necesitas instalar absolutamente nada, ya lo veréis, solo es hacer algunos ajustes en vuestro ordenador y en el juego, pues lo dicho, gracias a esta guía, se me han estabilizado y a lo mejor aumentado un poco los FPS. También quiero deciros una cosa, esta guía, chicos y chicas, como cualquier otra, no es milagrosa. ¿Qué quiere decir esto? Estabilizará, mejorará, como digo, los FPS en cierta manera, pero no vais a pasar de 30 a 300 FPS, porque hay algún iluminado que se cree que las guías te hacen que vaya el ordenador despegando. Eso ya sería mejorar el hardware. Así que, lo dicho, chicos y chicas, lo he hecho por mí mismo, también por vosotros, y espero de corazón que os sirva. Primero, chicos y chicas, vamos a seguir un par de recomendaciones del TitoTenz, unas recomendaciones que sirven para todos los juegos y que hará que Valora nos vaya mejor. Para ello, lo que vamos a hacer es deshabilitar la optimización de pantalla completa. Le damos clic derecho sobre Valorant, Propiedades, Compartibilidad y dar clic sobre deshabilitar la optimización de pantalla completa. Damos clic en Cambiar configuración de DPI y chequen Invalidar DPI y lo dejamos en Aplicación. Esto que hemos hecho sirve para evitar el input lag e incluso es algo que recomienda la misma web de Riot, como estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Y ahora vamos con la configuración de gráficos. Vamos a hacer que nuestro ordenador le dé prioridad al juego. En Windows vamos a buscar GPU y vamos a activar ambas opciones que sirven para la reducción de latencia. Luego vamos a examinar, clic al disco C, Riot Games, Valorant y lo agregamos. Otra vez lo mismo y ahora le damos a Shooter Games, Binaris, Windows 64 y agregamos el Valorant. Por último, añadimos el cliente de Riot. Después de añadir todos, vamos a opciones y le ponemos alto rendimiento a cada uno. Esto le dará prioridad al juego cuando lo abramos, incluso también se pueden añadir otros juegos, ya eso depende de vosotros, pero yo solo lo he hecho con Valorant. Luego vamos a tener que reiniciar el ordenador sí o sí para que todo lo que hemos hecho quede guardado. Tercer paso, aplicaciones en segundo plano. A mí me pasa mucho que el ordenador cuando se inicia abre diferentes aplicaciones que no voy a usar a lo largo del día y por lo tanto que me quita recursos para jugar, así que vamos con ello. Para este tercer paso, vamos a desactivar todo lo que no estemos usando porque solo nos quitará rendimiento. Vamos otra vez a Windows y buscamos aplicaciones en segundo plano. La recomendación es desactivar todo porque son cosas que no usamos mientras estamos jugando, pero si usamos Spotify o WhatsApp, por ejemplo, nos quedamos solo con los que utilizamos y deshabilitamos el resto. Luego, clic derecho sobre la barra de tareas, damos clic en Administrador de tareas y luego inicio. Deshabilitamos todo lo que no queremos que arranque de inicio. No significa que luego no lo puedas abrir, simplemente lo deshabilitamos para que no inicie cuando usamos el ordenador. Igualmente, en la barra de tareas vamos a darle a esta flecha y cerramos todo lo que no estemos usando, como el Epic o el Steam, que al tenerlos abiertos también influirá en el rendimiento del juego. Por último, en el buscador vamos a poner modo de juego y vamos a activarlo. Aquí mismo vamos a Xbox Game Bar y la vamos a desactivar, que esto quita muchísimo, muchísimo rendimiento. Cuarto paso, chicos y chicas, panel de NVIDIA. Como dice su nombre, esto solo se podrá utilizar si tenéis la gráfica NVIDIA. Si tenéis otra, yo ahí ya no me puedo meter. Ahora vamos a hacer algunas mejoras desde nuestra tarjeta de vídeo. Esto solo vamos a hacerlo si tenemos una gráfica NVIDIA. Damos clic derecho sobre la pantalla y abrimos el panel de control de la tarjeta de vídeo. Damos clic en la primera opción y check en la segunda opción del modo avanzado 3D. Ahora en el controlador de configuración vamos a buscar frecuencia de actualización, que son los hercios, y seleccionamos la más alta disponible. Debajo, en renderizado de GPU, seleccionamos nuestra tarjeta de vídeo. Más abajo buscamos modo baja lantencia y lo activamos, que también más adelante lo activaremos en el juego. Por último, buscamos modo de control de energía y seleccionamos máximo rendimiento preferido. Otra cosa que debemos revisar sí o sí en pantalla es tener activados los hercios que tiene tu monitor. A veces ocurre que tienes activados los 60 hercios cuando tu monitor esté 144, 240, 360 y 540 hercios, chicos y chicas. Es que una cosa, si yo consigo un ordenador que me vaya a 540 FPS, me voy a comprar ese monitor. Decidme en los comentarios si os gustaría que hiciera algo al respecto, porque he visto vídeos de Tens, que lo ha probado y dice que va de maravilla. Seguimos con la guía. Y ahora, quinto y último paso, ajustes del juego. Que esto para los más vagos que no quieran hacer el resto, esto también nos ayudará. Dentro del juego vamos a irnos a los ajustes de vídeo. Aquí lo que vamos a verificar es tener el modo pantalla completa. Evita el modo ventana, porque eso solo genera input lag. La resolución será al gusto de cada uno, porque no influye tanto en los FPS ni en el modo de juego, a diferencia de Counter Strike, que se nota bastante más. Luego vamos a activar el modo baja latencia, que es lo que decíamos antes. Importante que sea activado en el juego y en el panel de NVIDIA. Lo de limitar los FPS va a depender de cada usuario. Algunos recomiendan limitar para no forzar las gráficas, pero no influye realmente, porque lo que intentamos aquí es aumentar los FPS. Desde mi punto de vista, que es lo que he hecho yo, chicos y chicas, he visto más o menos cuánto fluctúan los FPS y ahí le he puesto el tope. ¿Por qué digo esto? Porque si pongo que el juego vaya a 400 FPS y de repente me pega el latigazo a 180, eso va a ser que la experiencia sea horrible. Por lo tanto, un punto intermedio. Yo lo he puesto en 260-300 FPS y me va bastante más constante. Y por último, chicos y chicas, vamos a calidad de gráficos. Y lo único que vamos a tener activado es el renderizado multinúcleo. El resto en desactivado y en bajo. En antisolapamiento, 4X y en el otro también 4X. Sobre el resto depende también de cada usuario. Podemos tenerlo todo desactivado o activar solo lo que queremos, ya que no afectará en los FPS. Y chicos y chicas, eso sería todo. Lo dicho, he reunido bastantes guías y las he resumido en esta. De corazón espero que os sirva. De corazón espero que se estabilicen o mejoren vuestros FPS. Y si de verdad os ha servido, hácedmelo saber en los comentarios. Con esto me despido. Millones de gracias, como siempre, por el apoyo. Os quiero mucho y nos vemos en Watch Parties en Twitch y aquí con los vídeos del canal. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!